Todo lo que me hice es lo que soy, no me digas más de lo que yo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Dice que me gustaba el mundo a todos Todo lo que me hice es lo que yo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana